Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy bien en casa. Y mis papitos también. Muchas bendiciones para ustedes. Muy bien. Vamos a continuar haciendo comunicación integral y vamos a reforzar las vocales mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? A ver, todos en casa también tienen que hacer tal como hace mi Yen. A ver, A, E, I, O, U. ¿Y cuáles serán las mayúsculas? A, E, I, O, U. ¿Y acá qué dirá? Ma, me, mi, mo, mu. En minúscula y en mayúscula. Ma, ma, me, mi, mo y mu. A ver, miren. A, A, ma, ma. E, E, me, me. A ver, ustedes también en casa espero que lo estén haciendo. I, I, mi, mi, mi. O, o, mo, mo. U, u, mu, mu. Entonces estamos reconociendo las minúsculas y las mayúsculas y la consonante, ¿ya? Ma, hemos hecho la ma y la me. Y vamos a continuar haciendo, ¿ya? Vamos a continuar con la ma. A ver, hemos hecho la ma y hemos hecho también la me. ¿Qué es lo que me van a hacer? Primera tarea. En casita van a buscar una cajita bien bonita y la van a forrar porque es tu cajita, ¿ya? Que estás aprendiendo ya tus vocales. Estamos aprendiendo ya consonantes. Entonces, voy a buscar algunos objetos de repente que tengo en casa. Y como yo ya trabajé en casa vocales y he hecho la ma y la me, voy a buscar objetos que tengan sonidos iniciales. Puede ser con la A, con la E, con la I, con la O, con la U y con la ma y me. Nada más. No, mi, mo, mu, no. Ma y me y vocales, ¿no? Por decir, ¿no? Encontré, encontré en casa, a ver, ¿qué puede ser? Una, a ver, un pedacito de madera. Entonces, lo saco y digo, ma-dera, ma-de-madera, ¿no? ¿Qué más? De repente tengo un juguetito ahí de avión. Encontré un avioncito. Ah, lo saco de mi cajita A de avión. Bueno, entonces, por ahí también estamos trabajando sonidos iniciales. Pero para esto, para que esté ordenadito, lo van a meter todo en su cajita. Es una cajita de ustedes. Y cuando hagan su videíto que me lo van a enseñar, ustedes me van a decir, ¿no? Ah, ¿no? Ah, de avión, ¿no? Que tienen un juguete en el avión. Ah, de avión, ¿no? ¿Encontraron por ahí un pedacito de madera? Ma-de-madera, ¿ya? Así, objetos que encuentren por la casa, en su cajita, y luego me lo enseñan, ¿ya? Con la ma y la me y con vocales, ¿ya? Muy bien. Pasando a la siguiente tarea, esa es la primera tarea. Mi segunda tarea, voy a pegar figuras que empiecen con ma. Ma-de-madera, ¿ya? Pega figuras que empiecen con ma. Ma-de-madera, ¿ya? Ma-de-madera, con ma. Ma-de-madera, todas las figuras que empiecen con ma, ustedes van a pegarlo acá, ¿ya? En su cuaderno de comunicación, pero lo pegan y lo hablan. Por decir, si encuentran una figura de una manito, ¿no? Van a decir, ma-no. Pegas tu figura ahí, ma-no, ¿ya? Todas que empiecen con ma, ¿ya? Todas las figuras que empiecen con ma, voy a pegar. Y mi siguiente tarea, voy a encerrar, ¿ya? Encierra la ma, solo la ma vas a encerrar, nada más. Acá yo voy a poner, todas las ma que veas, las vas a encerrar, solamente la ma. Acá yo voy a poner, todas las ma que veas, las vas a encerrar, nada más. Entonces, voy a encerrar todo lo que es ma, ma, ¿ya? Toda la consonante que empiecen con ma. Busco por acá donde dice ma, 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 encierro. Otro donde dice ma, encierro. Y lo leo, lo pronuncio, ¿ya? Ma, ma, ¿ya? Y acá solo pegas figuras, no escribes nada, solamente pegas figuras que empiecen con ma, nada más, ¿ya? Y lo pronuncias también, ¿ya? Entonces, primera tarea y segunda tarea, dos tareas. Muy bien, mis hijos.